Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Virgo? Bienvenidos a su lectura del día de hoy, Virgo. Vamos a revisar, Virgo, cómo estás vibrando, cuál es tu energía de estos días. Yo sé muy bien, Virgo, que este inicio de febrero es algo difícil, es algo complejo. Febrero empieza con mucha carga energética y sé que este mes también se trata de utilizar esa energía para transmutar. Ok, Virgo, tienes que seguir adelante. Ok, wow, tienes que seguir adelante, Virgo, con un camino de adaptación. Pero más que adaptación es, ok, me adapto pero al mismo tiempo estoy creando, me adapto pero al mismo tiempo hago un servicio. Me adapto, ok, me adapto pero al mismo tiempo me comparto con los demás. Aquí te están diciendo, Virgo, que tienes que seguir cooperando, que tienes que abrirte a los demás, que tienes que abrir comunicación con los demás porque tienes una energía de ser una persona muy leal, tienes una energía que inspira confianza a los demás y que los demás al verte tan segura, tan seguro de cuando decides algo, aunque lo digas de una forma tranquila, tienes que hacer consciente que los demás te siguen. Entonces tienes mucha responsabilidad de guiar a otras personas, de que con tu energía de forma pacífica brindes un mensaje para que los demás también puedan tomar dirección. También es como si tú estuvieras siendo el alma de la fiesta, la persona con la que todo mundo quiere hablar, pero de alguna manera estás tan energético que de pronto siento que las personas como que dudan en acercarse a ti. Ahora, hay otro mensaje importante, es con el número 33, ayer trabajé mucho con ese número maestro que es un número bastante potente. Te están diciendo, Virgo, tienes que irte a tiempo, tienes que soltar a alguien, tienes que retirarte de una situación de la cual no tienes que dudar porque tú ya estás sintiendo que esto puede hacer una pausa grande en tu desarrollo. Siento aquí, Virgo, que tú tienes que hablar las palabras correctas con ciertas personas para dejar en claro, a ver, yo tengo un camino marcado, tu camino está enlazado con el mío, tu camino tiene que ver con mi energía, tu camino tiene que ver conmigo y sobre todo, mi camino tiene que ver con el tuyo. Primero, tienes que ser claro, ir más allá de lo superficial, de tal vez decir, quiero estar contigo o me gusta este trabajo, pero realmente te ves a largo plazo en ese lugar o con esa persona, aquí tienes que decidir porque pronto viene esta carta, esta energía para ti que es la carta del desarrollo, que te van a decir, aquí hay un progreso gradual. Una vez que te retires tal vez de cierta situación, todo va a empezar a avanzar y te vas a dar cuenta que esa adaptabilidad era más que nada crear tu propio espacio y confiar al 100% en tus propias decisiones, no esperando tal vez a lo que otras personas te prometen, ¿de acuerdo? Vamos a revisar primero un poquito del pasado reciente, Virgo, para poder reorientar tu energía. Vamos a ver, Virgo, ¿de dónde? Ok, ¿de dónde está llegando Virgo? Ok, vamos a tomar esta carta porque se estaba asomando por ahí. Ok, Virgo, has estado luchando por tener paz, por tener calma, le has estado pidiendo al universo respuestas, confirmaciones, siento que te has enfrentado muy fuertemente recientemente a personas que de alguna manera se sienten como como si tuvieran algo en contra tuya, como si tú les causaras envidia, como si quisieran alterar el curso de las cosas y siento que también es una energía de algo muy superficial. Tú vienes saliendo de eso porque tú estabas en un proceso de purificación, en un proceso de cortar al 100% con algo, pero es como si el universo te lo hubiese puesto de frente una vez más y te dijera, a ver, ¿de verdad ahora sí vas a estar en calma? Te presento esta situación, Virgo. Veamos qué tan preparada, qué tan preparado estás. Veamos si puedes soltar realmente o si puedes hacer tregua, hacer paz y decir, ok, hay que vivir nuestro propio camino, porque aquí siento que entraste en un proceso de mucha lucha, entraste en un proceso de tener que a veces mentir para no entrar en conflicto u otra persona estuvo también mintiendo. Por eso es que te dicen, si hay algo que ya se está volviendo muy problemático, que dices es que en el lugar en donde estoy no me puedo curar, tengo que moverme, tengo que sacar mis memorias de ese sitio para poder habitar nueva energía, tienes que hacerlo, porque el desarrollo está muy próximo en tu energía, ¿de acuerdo, Virgo? Vamos ahora sí, Virgo, a revisar, ok, vamos a revisar con After Tarot primero. Al final revisaremos con Rider White amor un poquito más de las relaciones, pero vamos a revisar energía, procesos de mente, de trabajo, de proyectos, de economía, qué es lo que está pasando, un poco más, ok, wow, mira, tomé las cartas que salieron primero y, ok, vamos a tomar solamente estas que han caído. Mira, tu primera carta que te está pidiendo el universo, que te está mostrando, es la templanza, ¿de acuerdo? Esto fue en el Before Tarot, en este amarillo que tengo aquí. Y tu primera carta en este tarot es la templanza de nuevo. Sigues manifestando, sigues buscando un espacio de libertad, un espacio cómodo, un espacio de tranquilidad, wow, porque estás sanando el corazón, estás queriendo recuperar al 100% tus emociones, estás tratando de equilibrarte y estás extremadamente fuerte, Virgo. Estás como realineándote una vez más con tu fortaleza, con tu dignidad, con tu presencia, con tu palabra. ¿Has visto que el mundo te ha traído de frente tal vez tus peores miedos o con aquello con lo que luchabas más fuertemente te lo ha puesto de frente y te dicen, no hay por qué luchar, no hay por qué ponerse agresivos, no hay por qué incomodarse. El universo quiere que reconcilies porque tú ya has vivido tu proceso. Tú, no es que no haya nada más que hacer ahí, sino que tú ya estás en un nivel de sabiduría que tu cuerpo te pide, ya no luches, Virgo, simplemente obsérvalo, simplemente continúa. E incluso si te piden ayuda, ayuda, porque aquí te veo como una persona increíblemente capaz, pero siento que es más lo interno, el dolor mental y emocional, lo que a veces te hace dudar realmente es esto. Empieza a rebajar un poco esas ideas porque hay algo, hay una capa de tus ojos que se está quitando dentro de ti. Con la carta del mago y la templanza es que tú todo lo estás haciendo para estar tranquila, tranquilo, para estar en paz. Después de nuevo te dicen, hay que moverse, hay que retirarse, pero este retiro tiene que ver con tu energía antigua. Es como decirte, Virgo, se te ha ofrecido algo que tal vez no te agrada del todo, pero que sabes que eres la mejor persona para estar ahí. Se te estará ofreciendo algo, Virgo, o una oportunidad que tal vez tú dudas porque en tu pasado o porque llevas mucho tiempo pensando mal respecto a esa situación, pero este es el momento indicado de brillar, Virgo, nos llega mucho ese mensaje. Definitivamente, Virgo, aquí una vez que rompes con el ciclo de la mente luchadora, una vez que rompes con el ciclo de esa mente que dices, yo quiero que las cosas sean así y simplemente las dejas hacer y haces lo que tú tienes que hacer, o sea, brindar tu sabiduría, tu inteligencia. Mira lo que viene aquí. Nueve de copas y la carta del mundo. Aquí ya nos están hablando de que esto puede llevarte a otro nivel de experiencias o un nivel totalmente nuevo, porque aquí con el mago y la templanza ya lo estabas manifestando, e incluso ya lo venías manifestando desde atrás. Estas oportunidades vienen como formas de decirte, ya ves que si cambias el enfoque aparecen otras posibilidades, ya ves que si te enfocas en otro punto de tu vida aparece otro momento para ti, mi querida, mi querido Virgo. Y con la carta del mundo es ya otra realidad. Esto podría ser también la carta del mundo, que tú estás desarrollándote y de pronto sí va a pasar y va a aparecer lo que tú deseas, pero no bajo las mismas circunstancias primeras. Es como si el inicio fuera difuso, pero a lo largo del tiempo dice simplemente disfruto lo que hago porque sé que lo hago bien, porque sé que las personas confían en mí, en mi temple cuando yo trabajo sobre ello, cuando yo le pongo atención a ello. Como siguiente energía Virgo, ok, tienes que dejar un poco de lado esas envidias o esas palabras que te dicen tal vez otras personas o cosas que tú escuchas que son de cierta manera, porque aquí te están diciendo que simplemente es como si te quisieran hacer enojar. A propósito, personas que no quieren que progreses, ¿de acuerdo? Como que tú brindas una información, pero en el fondo esas personas realmente es como si te tuvieran envidia por esa oportunidad que te han dado. Como una tregua que te han dado y es como si se sintiera una traición. Pero aquí te están diciendo Virgo que te conectes con tu amor divino, con tu amor de compartir paz, sabiduría, porque vas a liberarte de esas cargas energéticas que te han estado afectando por bastante tiempo. Y al final todo esto es que te vuelves tú como un maestro, una maestra, alguien que muestra el cómo, alguien que se presenta ante los demás como esa persona, ok, ya viví la parte más oscura de mi vida, estoy lista, listo para vivir una parte divina en mi vida, estoy lista, listo para empezar a vivir más de bonitas experiencias. Es como este retortijón, resortijón, no sé cómo se dice, olvidé la palabra, pero este como torbellino que te vino a tu vida fue simplemente para que confirmaras tu maestría, para que confirmaras tu fuerza, tu posición ante los demás, ¿de acuerdo, Virgo? Así que aprovecha el momento, aprovecha las oportunidades, porque detrás de todo esto, el camino del esfuerzo, el que no critiques con quién o en qué circunstancias, simplemente voy a lo directo, es lo que te está trayendo el éxito al mil por ciento, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí, Virgo, para los que preguntaron sobre el amor relaciones, porque, bueno, también viene el 14 de febrero y las conexiones con las personas en este sentido también se intensifican. Vamos a realizar con este tercer tarot, ok, vamos a tomar estas cartas que se han asomado, que han pedido contacto con tu energía, Virgo. Wow, ok, Virgo, no me lo vas a creer, increíble, mira. Qué sorpresa, porque de nuevo nos vuelve a salir el 6 de espadas, de que debes de retirar tu mente de un lugar, de un entorno, o al menos no hablar tanto de tus proyectos personales, porque aquí con la reina de espadas también nos están diciendo tu mente va a empezar a funcionar a un nivel diferente. De hecho, tú ya lo estás sintiendo, tu mente está funcionando mucho más allá. ¿Por qué? Porque te has iluminado, porque has encontrado una luz que tal vez al inicio esta luz sea cegadora, es como es demasiado, es demasiado, ¿no? Es demasiado de energía, es demasiada mi capacidad que se restaura, que se despierta. El haber descansado cierto tiempo me ha confirmado. Es como, de verdad, no sé por qué dije esto, pero es como si tú hubieses descansado mucho tiempo, o estado en pausa respecto a algo, y de pronto agarras el hilo como si lo hubieses dejado de hacer ayer, como si te reconectaras con esa potencia interna que tiene que ver con proyectos increíbles. De verdad, Virgo, confía en esto. Y yo sé que esto era respecto al amor, Virgo, pero realmente esta lectura que saqué para el amor nos está diciendo tienes que moverte, porque el amor en este momento se está enfocando hacia tu propia energía. Es como si tú fueras ese vórtice que atrae a los demás, de que te estás conectando con signos de aire en el amor, sí. De que tú te estás dirigiendo hacia signos de aire que fluyen un poquito más ligero, sí. De que tú te estás también abriendo hacia posibilidades con Acuario, Libra, Géminis, o probablemente un Leo, un Aries. No me suena tanto Capricornio, sí. Pero realmente esto como que pasa de largo. Es como si fuera un momento de cruce tú con estas personas. Y de pronto dices, es que yo tengo que seguir mi camino. Hay un momento más interesante que establecerme con una relación de forma fija, porque hay algo que tengo que continuar. Otro mensaje que nos están dando con tus cartas es que tú te estás alejando de ciertas personas. Como que todo mundo busca conectarse en el amor y siento que tu energía está es que yo lo que más quiero es limpiar mi energía. Yo lo que más quiero es confirmar con qué personas cuento en amistad, en familia, porque siento que le estás dando mucha importancia a eso. Y eso va a ser mi conexión amorosa. Ahora te aviso, porque aquí hay cerca personas del signo de aire que están viendo hacia ti, que están dirigiéndose hacia ti, que te están también ayudando a purificar todo esto como desde una forma diferente. ¿De acuerdo, Virgo? Sobre todo por la carta del sol, que ya tenemos al sol, al mago, al hierofante, y a la carta de la justicia, aquí es como que el universo, la energía te está permitiendo abrirte paso sobre un montón de cosas. O sea, como que se te abren todas las puertas y es tanto que dices, ok, ¿hacia dónde veo? Quiero en este momento hacer tantas cosas, pero ¿hacia dónde? ¿Dónde comienzo, Virgo? Sé que vas a tomar la decisión correcta, Virgo, sé que vas a priorizar, creo, lo más importante, aunque creo que eso más importante se te ha presentado como algo que aparentemente no te gustaría hacer, pero hay algo más atrás. Te aviso que hay algo más profundo detrás, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí, Virgo, a tomar un mensaje de afirmación. Vamos a revisar para el signo de Virgo, ¿qué es lo que está pasando como afirmación? Espontaneidad, exactamente, Virgo, no te compliques sobre una decisión, simplemente hazlo, ¿de acuerdo? Te estaba hablando de eso hace un momento, es como si tú simplemente pasas, ¿no? Yo lo hago y ya no me pongo a pensar con quién, para qué, te lo había dicho, si le quieres regresar el video, y aquí dice, simplemente hazlo de forma espontánea, porque ya sabes hacia dónde, tu corazón, tu intuición ya te dice hacia dónde sí, hacia dónde no. Aquí te están diciendo, ¿te gustan las aventuras espontáneas? Es momento de decir sí a todo eso que viene. Este bucle se ha roto, es el momento de girar y de explorar, de no esperar nada, pero simplemente brillar en todas partes. Tú estás aprendiendo a decir esta palabra mágica, y esto es un poder que te va a desbloquear nuevas dimensiones en el espacio-tiempo y te va a permitir más horas de brillosidad. Simplemente tienes que decir sí, simplemente tienes que liderar con tu experiencia, porque tú no sabes las posibilidades de eso que tú tienes que demostrar a los demás. Sean amigos, sean enemigos, o sean personas cercanas que están hablando de otras cosas. Tú en este momento tienes que tomar ese micrófono como metáfora y cantar tu música, cantar tu sabiduría. Wow. Aquí hay algo que no se tiene que pensar. Aquí hay algo que simplemente le estás dando vueltas y una vez que arranques vas a llegar muy lejos, Virgo. Simplemente es cuestión de que respires y te atrevas. Vamos ahora, Virgo, a tomar un mensaje de los ángeles. Vamos a tomar un mensaje de los ángeles para ti, mi querida, mi querido Virgo. Así es, aquí hay un cambio guiado para ti, Virgo. El ángel del cambio guiado te están diciendo deshazte de viejos patrones dolorosos cuanto antes. La lección ahí ya no se puede asimilar. Aquí hay un cambio guiado hacia lo que tanto has estado pidiendo y probablemente se ha presentado de una forma que no te esperabas, pero se te está presentando. Dice, la nueva aventura de descubrimiento involucra a tus relaciones, sean laborales, amorosas o de amistades. Tienes que renovarte, wow. Dice, prepárate para incorporar un nuevo hábito saludable en tu vida que tiene que ver con el trabajo intelectual de organización y de plenitud en tu vida. Ok, Virgo, aquí hay mucho, 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 mucho que procesar, muchísimo que trascender. Las palabras clave que te pedirían los guías en este momento haciendo un resumen porque puedes ver el video de nuevo es que no te quedes atrapado en lo primero que ves. Permítete escuchar un poco más allá qué es lo que tienen que ofrecerte porque hay mensajes importantes. Es como si de pronto cruzar una persona gritando, llorando o diciéndote de cosas y si te quedas callada, callado y observas y aprendes el porqué de pronto trae un mensaje súper importante, una información importante. O si de pronto te ofrecieron algo pero buscas un poco más allá sin aceptar como tal te das cuenta que detrás de esa capa está lo que tú estás buscando. Tienes que aprender a abrirte, Virgo, tienes que soltar pensamientos respecto a una idea que tú tienes de ciertas personas, de una situación porque una vez que lo rompas vas a ver que todo ha tenido un sentido, que el equilibrio entre blanco y negro de pronto aparece un puente y puedes cruzarlo y puedes entender por qué es así en un lugar y por qué es así en otro lugar. ¿De acuerdo, Virgo? Bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias y nos vemos dentro de cinco o seis días más o menos porque esta semana ahora sí para mí es un poco pesada en la universidad así que me estoy dando un poco más de tiempo. Nos vemos, Virgo. Los quiero mucho y bendiciones siempre.